No da la agresión Dicen la gente sin dar otra opción Y cómo hacer pagar, digan No hay otra solución La verlo en realidad Desde el principio aquí no está No ocupo los costados No me vengan con que estamos Al sol, espada, el agresor Y por la palabra morir No van las hierbas también ¿Cómo evitarlas? ¿Y dónde va a pagar? Todo abuso y opresión no hay libertad Pero no ven la realidad Desde el principio aquí no estás Ocupo los costados No me vengan con que estamos Al sol, espada, el agresor Y por la espada morirá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!